Más deportes en CNC Noticias. Con tan solo 10 años, Samuel Ruzzi se ha destacado en el hockey tulueño. El joven trabaja perfeccionando su técnica para lograr ser el mejor. Samuel Ruzzi lleva más de un año entrenando hockey y gracias a su esfuerzo, dedicación y disciplina, cada día se destaca más y se consagra como una gran promesa de esa disciplina deportiva. Yo jugaba fútbol, pero luego me aburrí y entonces me dio por probar el patinaje. Entonces yo me tocaba en la otra pista y en esta, y eso era gratis, pero uno podía venirse aquí, pero ya tenían que pagar. Pero me empezó a gustar mucho el hockey y me vine para acá, me gustó. Durante este año el joven participó en todas las competencias departamentales y nacionales. En este año he participado en cada torneo que ha habido, excepto uno que fue en Manizales, porque ahí tenía unos problemas que no podía ir por eso. El 2018 fue un año positivo para Samuel, pues en cada una de las competencias en las que participó la selección tulueva de hockey, el joven deportista logró destacarse. Muy bien, porque exactamente he jugado muy duro, he dado todo lo que tengo, he jugado en sub-15 y yo creo que he ido todo lo que tengo, todo. Bueno, ¿qué expectativas tienes para el próximo año? Tengo unas expectativas de que tal vez pueda jugar también en sub-15 de nuevo. Y luego, ¿sabes?